La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual Lleva a la delantera las confecciones en general, ropas, cueros, zapatos, diseños, en general, seguidamente los productos farmacéuticos. Y justamente las marcas nacionales, Gloria, a nosotros que nos gusta usar ropas paraguayas, sabemos de la calidad que tiene, pero también sabemos de la larga historia de lucha que tiene por llegar a ser aceptado, no porque sea malo, sino que por un lado la competencia es leal, por el otro lado a veces la gran cantidad de productos de contrabando que entran. Y un detalle, en alguna oportunidad también hablando de esto, a veces nos sorprende cuando vemos ciertas marcas, y que son paraguayas, la que tengo ahora por ejemplo, uno pensaría de que es extranjera, y no tiene nada que envidiar realmente a los productos que vienen de afuera. Entonces yo creo que es también hacer que la gente comprenda que hay prendas, pero muchísimas, y que tienen una calidad y de un gusto realmente que no tiene nada. De los catálogos que te dan, lo más probable que compres algo, pero cuando te llegue no sea realmente lo que vos estabas esperando. Bueno, estamos hablando de la marca Sentí Paraguay, que es un proyecto de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay, y bueno, ya nos acompañan Lorena Marín y Maura Martí para hablar sobre este emprendimiento. ¿Cómo están? Súper bien, gracias. Bueno, ¿en qué se trata Sentí Paraguay? Bueno, el nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Ya es Sentí la marca paraguaya. Sí, exactamente. Es una campaña que se lanzó esta semana, ¿verdad?, con el apoyo de la AICP. Es para incentivar la compra de productos nacionales, más que nada, ¿verdad?, para incentivar el uso de lo nacional, así como estaba diciendo, que no tenemos nada que envidiarle a los productos de afuera. Y es una campaña donde hay premios, sorteos y varias cosas que vamos a estar comentando. Bueno, hay entonces que hay varias marcas que están dentro de esta campaña. ¿Cuáles son, por ejemplo? Pueden decirme tranquilamente sin ningún problema. Espero que las marcas que me gusten estén vamos a revisar después. Bueno, realmente nosotros representamos a casi 20 marcas en esta entrevista que nos dejas compartir. Y queremos invitarle a cada una de las personas que están viendo a que consuman justamente lo hecho en Paraguay a través de la MOA. Sentir Paraguay es sentir la moda nacional también en estas fiestas y dar esa oportunidad a que la industria nacional pueda mantenerse, que es muy costosa. Nosotros realmente con el equipo humano que tenemos, diseñadores, empresarios, se vuelve un poco difícil con tantas marcas desembarcando en Paraguay que al final están hechas en grandes países asiáticos, ¿verdad? Y bueno, y estas marcas nacionales que tenés como Tori, es nuestra marca, Maura Marti, Farfalle, marcas nacionales, Fio Joyas, porque también tenemos diseñadores nacionales con joyas, homenajean un poquito a lo que es nuestra industria nacional, ¿verdad? Dijiste algo muy importante, marcas que vienen de China o de Brasil, que probablemente la cantidad que venda Paraguay sea un lunarcito para ellos, ni les haga cosquilla, pero ¿qué daño le hacen a ustedes, verdad? Y a veces incluso son marcas de menor calidad, pero que justamente falta un poco ese proteccionismo que probablemente con esto, con este tipo de campañas se esté consiguiendo. Sí, esa es la idea con la campaña, ¿verdad? Incentivar la compra y la campaña va hasta el 6 de enero, ¿verdad? Inicio ahora, esta semana, tenemos premios, todo acá dentro del país, digamos, ¿verdad? En restaurant, así reconocidos, en hoteles reconocidos, y aparte, vales de 500 mil, que serían de las 20 marcas que están participando dentro de la promoción. Bueno, ¿cómo yo sé que esa marca está participando? ¿Va a tener una etiqueta? Va a tener realmente un sticker que va a identificar la tienda propiamente que está incentivando, promoviendo la industria, o ese producto que está ahí en vidriera. Las compras tienen los tickets de participación desde 100 mil guaraníes y realmente, como decía Maura, es casi, como decíamos, un 360, porque consumís moda nacional y te ganás posiblemente un hermoso fin de semana en un hotel nacional de lujo, porque el nivel de premios que sumamos a la marca tiene que ir justamente en coherencia con lo que es el diseño de la industria nacional, que se volvió muy exigente, de buen gusto, vamos a decirle. Digamos que este es el camino, este es el proceso. Uno no puede, más de una vez hemos hablado, cómo vamos creciendo, porque finalmente el paraguayo consume, o sea, nosotros consumimos lo nuestro. Si hablamos de carne, no pensamos en otra carne que no sea la nacional, y apreciamos. Si hablamos de lácteos, yogures, yo estoy segura, César, porque vos solamente te quedás con la desató. Es más, voy a Brasil y me encantaría que esté un doña Ángela ahí, de verdad. Por ejemplo, extrañás, lo extrañás. Y entonces, ¿por qué no pensar, o empieza, por ejemplo, de los jugos también, y por qué no pensar de que el paraguayo... El vestido. El vestido nacionalmente. Claro, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué si ya tenemos ese proceso? En nuestro chip ya está, que lo nuestro es bueno. Entonces, ¿por qué no agregar esto que va a ser un proceso seguramente? Pero hay que empezarlo. Claro. Y es muy importante también acotar que la confección nacional es la que más empleo genera a nivel país. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo, ¿verdad? Totalmente genera, y ciudad por ciudad, todo el país. Tenemos un talento para las confecciones a nivel del ADN paraguayo, ¿verdad? Y es lo que vos decís, así como se llegó a hacer un top con carne, se puede hacer con el algodón nacional o con la confección nacional. Por ejemplo, la ropa que usa Maura, ¿verdad? Esa blusa es de... Yataite. Es de Yataite. Es de Yataite. Y justo creo que estaban de feria, están con la Expo, y visitamos un poco lo que fue la Expo y me traje de allá. Y es increíble lo que hacen las manos paraguayas, digamos, ¿verdad? Porque yo estoy en el rubro de cueros, ¿verdad? Y la artesanía, el repujado en cueros, son cosas así, únicas, porque ya estuve por el exterior y la gente de afuera aprecia muchísimo, ¿verdad? Y con esto lo que queremos hacer es que también la gente de aquí aprecie de la misma manera, ¿verdad? Que sería lo ideal. Eso no quita también de entender que la marca sea y buscar el mercado afuera, ¿no? Claro, claro. Como posibilidad de apertura de mercados también. La Asociación de Confeccionistas realmente nuclea a marcas, así como decía Alia, al iniciar dentro de las reglas de juego, DINAPI, Dirección Nacional Propiedad Intelectual. Todas estamos dentro del régimen de lo correcto porque queremos llegar a eso, hacer un Made in Paraguay, instalar la bandera nacional en diferentes territorios. Y hoy nos está ocurriendo un fenómeno muy interesante porque están viniendo gente del área regional a pedir confección nacional. No sé si porque el mercado está más costoso afuera o qué está pasando, pero están adquiriendo producción nacional textil. Estamos hablando de mercados súper exigentes y de volúmenes muy interesantes como Brasil, Uruguay, Argentina. Tiene mucho que ver también con los impuestos, ¿verdad? Hasta ahí estamos más flexibles. Entonces, con el tema de los 10% y haciendo un buen proyecto maquillaje mismo se puede industrializar. O sea, que se puede decir... Es competitivo. O sea, de todo lo que se dice, porque a veces para nosotros es repetitivo, ¿no? El país tiene bajo en su tema de impuestos, que se dan las condiciones y cuando uno ve a nivel regional por lo que pasan, nos hacen más competitivos, evidentemente, ¿no? Y si hay sumado a la calidad, es lógico que esté ocurriendo esto que estás diciendo. Y una cosa que conversamos mucho con Maura es el tema de que el paraguayo es muy importante que consuma esto para que sea nuestro embajador porque realmente no cuestiona el precio. Pero, Maura, no cuestiona el precio. Si es bueno, si hay calidad atrás del hecho en Paraguay, el precio pasa a un segundo plano. Bueno, yo estoy feliz porque veo que una de las remeras que uso que me encanta, que es A.O., está. A.O. es fantástica. Una pena que no le veo a Pombero. Sí, Pombero. Es otra marca que me gusta mucho. Hay que decir las marcas, así que Pombero, ponete las pilas, sumate a esta campaña a las próximas. Shopping británico, no sé si está, pero pónganse las pilas. Así mismo. Porque también yo creo que por ahí va la cosa. O sea, hoy son 20, nosotros mismos como consumidores tenemos que exigir. Es porque hay regalos. Vamos a comprar regalos, tenemos que comprar promociones y exigir que estén en esta marca porque sí es bueno esta campaña de sentir nuestra marca. Y otra cosa, yo digo también por Pombero, o sea, eso te da maja por el nombre que es nuestro. Pero uno cuando va del shopping británico a más de un paraguayo, tenés que decirle es producto nacional. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Éxito en esta campaña realmente. Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Y les esperamos que hagan sus compras. Ya estamos, ahí ya tenemos cueros y tenemos ropas acá entonces con Toril. Así es, entonces completan y por ahí son unos felices ganadores. ¿Por qué no? Claro. Bueno, vamos a una brevísima pausa en instantes y está con nosotros el escalador, el atleta paraguayo Camilo Román, quien nos contará de qué se trata este desafío que emprenderá en breve. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!